Muy entusiasmados, todos estos niños asistieron al primer día de clases de la Academia de Robótica en Santa Ana. Una iniciativa que pretende hacer de la ingeniería una habilidad básica. Pero no es común que un niño tenga acceso a un robot, a poder programar. Entonces, de ahí vimos esa necesidad. Esta academia está atendiendo muchachos a partir de los 10 años en adelante, hasta muchachos de la segunda juventud, arriba de 40, que varios amigos me han preguntado, mira, y para adultos hay una opción, vamos a abrir un club de robótica. Aquí trabajamos lo que se llama STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, de una forma aplicada. Hay este tipo de materias, pueden ser binarias y bien abstractas, el tema de matemáticas o programación. Entonces, lo que permiten estos equipos es llevar a la realidad esos conceptos que a veces son bien difíciles de entender. Además, quieren demostrar que la robótica es para todos. En la actualidad, solo el 24% de mujeres estudia carreras afines de mecánica y tecnología. Y la meta es incluir a más niñas. Es fácil, lo que es un poco difícil es encontrarle el lado de las piezas o algo así. Pero no llevo mucho haciendo esto, quizás como un mes o algo así, porque empezamos con esto en noviembre. Entonces empezamos a armar robots, mi hermanita armó la garra y yo armé uno que se llama Ike. Es un poco difícil y toma tiempo, pero al final es chivo. Es que es muy bonito y es interesante aprender cosas nuevas. ¿Y qué es lo que te llama la atención de los robots? Que ellos te ayudan a hacer muchas cosas. ¿Con quién aprendís? Contame. Con mis hermanos. ¿Quiénes son tus hermanos? Eh, lo que están hasta allá. Y mira, y les vas a demostrar que sos niña, pero que también puedes hacer robots. Sí. Les voy a demostrar muchas cosas más. Es así como ahora niños y niñas aprenderán más acerca de la robótica, porque ahora la ciencia ficción es una realidad. Como este robot que ha sido creado por una de las instructoras de esta academia. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Cuatro Visión.